Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor, no me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirar Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Si todo es nada comparado A lo que hay en ti Lo que estimaba ya No es importante para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo Te deseo Más cada día Te deseo Más toda la vida Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuánto deseo Cuánto deseo verte Cara a cara Quiero verte Jesús Más que a la vida Más que a la vida Más que a la vida Tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Tú, un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo, sin nada que dar Por tu amor me adoptaste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús ¿Por qué me salvaste? ¿Me rescataste? Llego sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos, en condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Señor, porque tú me has amado primero Te adoro Jesús ¿Por qué me salvaste? Me rescataste Me rescataste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús ¿Por qué me salvaste? Porque tú me salvaste Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Y tu identidad Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Te amo Señor 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 Al mirarte a ti Nada me abrumará Quiero verte Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me faltará Quiero verte Y hacer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me abrumará Nada me abrumará Quiero verte Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me faltará Quiero verte Y hacer tu voluntad Y hacer tu voluntad Mi fuerza Eres tu Señor Mi escudo Eres tu Señor Mi roca Eres tu Señor Por siempre Por siempre Te amaré Mi refugio Al mirarte a ti Nada me abrumará Quiero verte Quiero verte Conocer tu voluntad Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me faltará Quiero verte Y hacer tu voluntad Mi fuerza Eres tu Señor Mi escudo Mi escudo Eres tu Señor Mi roca Eres tu Señor Mi roca Por siempre Te amaré Mi refugio Mi fuerza Eres tu Señor Eres tu Señor Mi escudo Mi escudo Eres tu Señor Mi roca Eres tu Señor Eres tu Señor Por siempre Te amaré Mi refugio Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Y Aleluya, Dios es Rey Por siempre Tú eres Rey Aleluya Y Aleluya, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Y Aleluya, Dios es Rey Por siempre Tú eres Rey Aleluya Aleluya Y hacer tu voluntad Señor, Dios es Rey Aleluya, Dios es Rey Aleluya Aleluya Aleluya, Dios es Rey Constante deseo de tenerte a mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte Logró despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme en tu dulce amor Tú, y nadie más Tú, eres mi hogar Tú, quién siempre estuvo aquí Tú, y yo Hasta el fin Locura dirá toda la gente Confianza de que eres tú mi hogar Constante emoción de conocerte Y aprenderte a amar Tesoro el futuro y el presente Tan lleno de sueños y pasión Creyendo en aquel que nos sostiene El que nos unió Tú, y nadie más Tú, eres mi hogar Tú, quién siempre estuvo aquí Tú, y yo Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Veo al sol de justicia Cúbreme alrededor Su presencia ilumina todo lo que soy Es tu luz que me envuelve Llena mi corazón Mis tinieblas venciste con tu salvación No temeré En ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón Te gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres tú Esperanza de vida Eres tú Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver Que venciste la noche como el amanecer Y no temeré, en ti confiaré Y no temeré, en ti confiaré Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Oh, en ti me encuentro Oh, seguro estoy Estoy completo Oh, en tu amor Amor Y llenas de gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida Esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres tú Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Eres esperanza de vida Y así como el ciervo Brama por las aguas Hoy clama mi alma Por ti Señor Por ti Señor Y en este desierto Donde mi alma irá muriendo Sin tu voz Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Sediento por ti Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Y así como el ciervo Brama por las aguas Hoy clama mi alma Por ti Señor Y en este desierto Donde mi alma irá muriendo Sin tu voz Vuelvo a ti Vuelvo a ti Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Vuelvo a ti Señor Sediento por ti Señor Sediento por ti Señor Anhelo escuchar tu voz Otra vez Eres mi necesidad Eres mi necesidad Eres mi necesidad Contigo yo quiero estar Me rindo ante tu amor Toda vez Toda vez Otra vez Otra vez Sediento por ti Sediento por ti Sediento por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy en tu parte Oh, 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 oh Soy en tu parte Jesús Soy en tu parte Solo en Dios se encuentra Descanso mi alma Él es Consolador Roca eterna Luz en tinieblas Él es mi Salvador Solo en Dios se encuentra Descanso mi alma Él es Consolador Roca eterna Luz en tinieblas Él es mi Salvador Emanuel Dios conmigo estás Eres fiel Fiel hasta el final Jesús Gran fortaleza Paz en la guerra Él es mi guardador Camino de vida Verdad que me guía Él es mi Redentor Emanuel Dios conmigo estás Eres fiel Fiel hasta el final Jesús Dios conmigo estás Él es fiel Fiel hasta el final Jesús Dios conmigo estás Fiel hasta el final Firme esperanza Herencia por gracia Él es mi galardón Gran confidente Novio que vuelve Él es mi amado Dios Emanuel Dios conmigo estás Dios conmigo estás Él es fiel Él es fiel Fiel hasta el final Oh 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 Y todos los sedientos Los que débiles son Vamos a la fuente A sumergir nuestro corazón Que el dolor y el miedo Se han lavado al fin En su misericordia Clamo en mi corazón por ti Y dice ven, oh Cristo Ven Y dice ven, oh Cristo Ven Todos los sedientos Los que débiles son Vamos a la fuente A sumergir nuestro corazón Que el dolor y el miedo Nos han lavado al fin En su misericordia Clamo en mi corazón por ti Y dice ven, oh Cristo Ven Y dice ven, oh Cristo Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Clamo en mi corazón por ti 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 Y dice ven, oh Cristo Ven Y dice ven, oh Cristo Ven Y dice ven, oh Cristo Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Ven Si mis tesoros han perdido Todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que si mañana es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Y te deseo Más cada vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús Más cada día Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que si mañana es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Y te deseo Y te deseo Más cada vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús 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 Y te deseo Y te deseo Más cada día Y te deseo Más cada día Y te deseo Más todavía Jesús Más todavía Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Y Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Y te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús Oh 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 Gracias por ver el video.